En este momento, le pido por favor, me disculpe, pero tenemos que volver con información en vivo que está justamente relacionada al proceso de revocatoria. Adelante, Diego Ferrer, desde el Cercado de Lima. Buenos días, Carolina. Diego, buenos días. Ahora sí te escuchamos. Buenos días, Carolina. Buenos días, amigos de ATV+. Nos encontramos aquí en la cuadra 29 de la avenida Materiales, donde hace unos instantes personal de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones hicieron su ingreso a este almacén de la OMPE para poder hacer la verificación del material que se va a utilizar el día 17 de marzo en el proceso de revocatoria, o perdón, el proceso de consulta popular. Como podemos ver en las imágenes, hace unos instantes se estacionó uno de los camiones que está trayendo este cargamento, estos materiales que se van a utilizar el día 17, y este, uno de los camiones tenía, pues, propaganda alusiva al sí a la revocatoria. Bueno, también cabe mencionar, Carolina, que hace unos minutos salió el presidente de uno de los jurados, del jurado de Lima Norte, Los Olivos, el señor Vicente Pinedo, quien dio algunas declaraciones. Vamos a escucharlo. Efectivamente, se están procediendo los jurados electorales especiales de Lima, en este caso de Lima Norte, hemos procedido a la verificación del material electoral. Hemos encontrado la conformidad de todo el material que ya está listo para el evento del día domingo. ¿Adentro está la fiscal? No tengo conocimiento. Nosotros somos, este, mismos de los jurados, ¿no?, del electorado especial de Lima Norte. Me imagino que deben estar ahí, porque entenderá usted que cada uno cumplimos una función, ¿no? ¿Cuántas cajas se han verificado? Nosotros tres. O sea, son, prácticamente son muestras de todo el conjunto que son, están destinadas para cada lugar. ¿Qué es básicamente una muestra de todo lo que se va a llevar a nivel nacional? Bien, Carolina, como hemos podido escuchar al señor Vicente Pinedo, ellos ya hicieron la verificación del material que se va a utilizar el día 17. Nosotros continuaremos aquí a la espera para que nos faciliten el ingreso a este almacén de la OMPE. Adelante, estudios. Muchas gracias, Diego, por la información presentada. Continuamos aquí con el general Wilson Barrantes. Bueno, ¿qué le parece lo que ha parecido? Propaganda del sí. Bueno.